De tanto que le hice, mi pelo estaba súper dañado. Quebradizo, opaco, las puntas abiertas. Un día probé Tío Nacho, el que tiene aloe. Tío Nacho Antidaño. Combina la nutrición de la jalea real con el poder reparador del aloe y 96% de ingredientes naturales. Elimina el daño y repara las puntas. Tu pelo 10 veces más fuerte. Tío Nacho Antidaño. Tu pelo realmente saludable.